¿Cómo lavar nuestro pelo de manera natural y rápida? Seguro que alguna vez te ha pasado. Tienes una cita o compromiso y notas como no te da tiempo a prepararte como a ti te gustaría. Hoy te voy a ofrecer tres soluciones para aquellos momentos en los cuales te gustaría lavar tu pelo, pero no tienes tiempo suficiente para ello. Un lavado rápido y con un buen resultado. Para ello simplemente necesitáis tener en casa polvos de talco, los cuales deberéis de extender por vuestro pelo, de manera que queden homogéneamente distribuidos. Tras frotar debidamente, simplemente necesitaréis deshaceros de los polvos con un buen cepillado de pelo. Después podéis peinaros como siempre lo hacéis, con secador y cepillo. Este remedio es muy sencillo, consiste en usar el talco para absorber la grasa de tu pelo, de manera que este quede limpio y presentable para tu cita. Con un poco de algodón y alcohol, raíces limpias. La zona del pelo que más rápidamente se ensucia es la parte más cerca a la raíz. La grasa natural de nuestro pelo proviene de nuestra cabeza, y de aquí se extiende poco a poco a través de nuestros cabellos. Una solución sencilla para limpiar nuestro pelo, es aplicar un poco de alcohol sanitario en algodón, para aplicarlos en las raíces de nuestro pelo, y así eliminar la grasa presente en ellas. Tras aplicar el alcohol bastaría con masajear nuestra cabeza y peinarnos como solemos hacer cada día. Espero que os hayan gustado estos pequeños consejos y que os sirvan en el futuro. Si tenéis alguna duda o queréis compartir vuestra experiencia, tenemos a vuestra disposición nuestra página de Facebook. ¡Suscríbete al canal!